Con el fin de colaborar con la protección de los cauces de los ríos de Pérez Celedón, es que la Municipalidad del Cantón lanzó a la campaña Un Rojo por Nuestros Ríos. La idea es trabajar en conjunto con los consejos de distritos y la Fundación Sembrando Agua. La intención es escoger un río por cada uno de los 12 distritos y trabajar en la protección de al menos en 15 metros con especies nativas y bambú en los sitios en donde existe vegetación permanente. La idea es trabajarlo con los consejos de distrito, que organizarnos de tal forma que mediante el apoyo comunal, bueno, podemos donar un rojo o más de un rojo si podemos, ¿verdad? Ir creando acciones para protección de las microcuencas. Escogeremos un río por distrito y la idea es tanto limpiar ese río como también sembrar ese río. En los próximos días se esperan dar los detalles de cómo se hará la campaña. Se hará esta actividad de Un Rojo por Nuestros Cuencas que va a ser coordinado con la Fundación Sembrando Agua porque la idea también es reforzar organizaciones que tienen que ver en el área ambiental, Cudebiol, Sembrando Agua, alguna u otra que haya ambiental, irla reforzando con el apoyo de parte de la municipalidad. Es realizar campañas para obtener fondos y desarrollar acciones en esas microcuencas, tanto de limpieza como de reforestación. Eso sí, comenzarán con el río Quebradas-Saincidro. El caso de la idea es iniciar con el río Saincidro, Entrequebradas-Saincidro, desarrollando pequeños proyectos de siembra de bambú en áreas que sabemos que son prioritarias porque se están derrumbando o porque a la hora de crecer el río se meten en el área urbana o residencial. Ese proyecto ya está en inicio. Lo que nos falta es programar con la Fundación cuándo vamos a empezar las campañas y con los consejos de distrito también. Con el proyecto buscan proteger a la población de pérdidas económicas causadas por deslaves, derrumbes, erosión.